¿Qué hay gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Francisco Brastegui. Y el día de hoy estamos súper emocionados y narrándoles en vivo y completamente en directo el Carnaval Coaxacualcos 2014. Ustedes no tienen ni idea del ambiente que se está viviendo aquí. Ana Karina, ¿cómo ves el ambiente en el Carnaval Coaxacualcos 2014? El ambiente aquí está al 100%, se están viviendo mucha alegría, están festejando, están bailando. Bueno, es increíble. ¿Qué te parece? Muy emocionados en punto de empezar ya el desfile. Los tenemos ya prácticamente a, ¿qué será? 50 metros. En un momento enseguida continuamos porque ya viene el Carnaval y el Pentatrón solo aquí a través de Coaxacualcos. ¿Qué hay gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla su amigo Francisco Brastegui. Y el Pentatrón va llegando, va arrancando el Carnaval Coaxa 2014 con todos estos jóvenes muy bien uniformados de color gris arrancando el Carnaval. Aquí están los policías estatales, los que cuidan la seguridad aquí de Coaxacualcos. ¿No te parece Francisco? No cabe duda que el gobierno de Coaxacualcos no guardó nada y trajo a todos los policías. Verdaderamente es un Carnaval muy seguro. Joaquín Caballero se viene aproximando ya hacia nuestros lugares, acompañado de una comparsa y de bellísimas edecanes. Le cedemos los micrófonos a nuestra compañera Denise Carrión. Hola, ¿cómo estás Francisco Brastegui? ¿Cómo estás Ana Karina Cruz Chacón? Aquí muy emocionados. A través de Coaxa Digital les estamos dando todas las incidencias de este Carnaval Coaxacualcos 2014. Y está iniciando precisamente este Carnaval con las hermosas chicas de Achebahía que estamos viendo bailar en este momento a través de las cámaras de Coaxa Digital. Y atrás viene el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, su esposa la señora Cristina Cházaro de Caballero y demás personalidades que vienen bailando, vienen felices arrancando este Carnaval Coaxacualcos 2014. Bueno, pues vamos a ceder los micrófonos a Francisco Brastegui, a Ana Karina Cruz para que nos sigan narrando estas incidencias de este Carnaval. Miren las chicas, las chicas de este Carnaval. Esto es lo que se vive en el Carnaval Coaxacualcos 2014. No cabe duda que los peñiscos van a estar a la orden del día porque qué bellas chicas, dijeron, qué bellas chicas. Señora, por favor, dejen a sus maridos ver a las bellas edecanes, es Carnaval, por favor, no hay que reprimirnos. Enseguida también traerán a jóvenes atléticos para que también las damas echen su taco de ojo. Bueno, aquí vemos aquí al frente, el presidente Joaquín saludando a los demás que están en el palco. Vaya, qué emoción se vive aquí en Coaxacualcos este Carnaval. La gente está totalmente feliz, se divierte. Las porras hacia Joaquín, caballero, no se hacen esperar. Y la batucada, la Batu Coaxa, todos vestidos en un bello y elegante color verde. Pues aquí estamos con la primera batucada que es la Batu Coaxa y este es el ánimo que se siente aquí en el Carnaval Coaxacualcos 2014. Y si usted se está perdiendo esto, pues lo invitamos a que este domingo también ustedes vengan a participar. Aquí está Joaquín Caballero Donseñol, muy contento. A ver, allá por ahí está Joaquín, bueno, se acercó por aquí y estamos muy contentos también en este Carnaval. Disfrútenlo a través de Coaxa Digital. Disfruten esta batucada. Detrás de la batucada vienen las chavas y los chicos disfrutando el baile, a la manera de disfrutar el ritmo de la batucada. ¿Qué te parece, Frank? Las chicas bailando y los chicos bailando al ritmo de la batucada. El ambiente aquí es completamente espectacular, los chicos tocando a toda su potencia con la batucada de Coaxa. No cabe duda que este año no se guardaron nada, tiraron la casa por la ventana y bueno, la Batu Coaxa sonando a todo lo que da. Aquí está la comparsa, la comparsa Los Pitufos. Disfrutificándose, interpretando a Los Pitufos de la película. Los niños acompañados con sus papás, bailando al ritmo de la música. ¿Qué te parece, Frank? Bueno, llegaron Los Pitufos, todos vestidos de azul, aventándose sus mejores pasos, todos pintados, hasta la cara vienen pintados. Es una verdadera barbaridad. Pero bueno, el carnaval, el carnaval, todo se vale. Así es. Mira nomás a este hombre de calzoncillos rojos. No cabe duda que el carnaval de Coaxa Coalco 2014... El de rojo es Papá Pitufo, Frank. Ah, bueno. Míranos, míranos cómo está bailando, Papá Pitufo. Mira, detrás de las playas traen sus nombres, ¿eh? Ah, bueno, para no confundir a Los Pitufos. ¡Manos arriba, manos arriba! Y el descendente de Coaxa Coalco. Recibimos a los altores. De los coches, el descendente de la carrera número 2, Tomás y Tomás. Bueno, y tenemos los cohetes. Ya están tirando los juegos artificiales. No cabe duda que el carnaval de Coaxa 2014 se vive con todo el corazón. Es la belleza de los juegos artificiales. Que realmente aquí Coaxa Coalco, lo que es el municipio, está tirando la casa por la ventana. Miren qué belleza están los juegos. Contamos con una posición realmente privilegiada porque los juegos artificiales nos quedan justo arriba. Y mero enfrente de nosotros tenemos al alcalde y a Marcelo Montiel. No cabe duda que esta posición es verdaderamente VIP. Mientras vemos llegando a la banda de música, los halcones, todos vestidos en un traje color azul con blanco y traen hasta las trompetas con luces. Sí, mira, detrás de las niñas, de los jóvenes bailando, viene lo que es la... Mira, siguen viniendo los juegos artificiales aquí en Coaxa. Siguen brillando, siguen luciándose aquí Coaxa Coalco. Qué hermosos juegos artificiales, Francisco. Vénganse para acá, que el ambiente está fantástico. Me voy a quedar afónico. El ambiente está realmente sensacional. Sin duda alguna, eh, sin duda alguna. Está, wow, magnífico el lugar, eh, para acá. Mira aquí el carro alegórico de Chinameca, eh. Chinameca vino a Coaxa Coalco con su carro. Mira qué muchachas, qué chavos, que están aquí bailando. También para las damas, para que se den su taco de ojo. Chicos. Chicos. El ambiente de Coaxa Coalco, del juguero primero 18. Marchimán de Scorpio. Ya lo escucharon, la banda Scorpion de Coaxa Coalco, Veracruz. Se viene aproximando todos vestidos de color verde con bellas chicas bailando enfrente. Las chicas saltando al ritmo de la música. Se cae ese ánimo, no. Y ahí se viene aproximando la banda de Scorpion. Que se escuche ese ánimo y ese ánimo de los jóvenes aquí en el Carnaval Coaxa Coalco 2014. Y aquí en estos momentos, Diana del Río, la reina del Carnaval Coaxa Coalco 2014, hace su arribo en su carro alegórico. Ella luciendo muy hermosa con esa corona que la caracteriza muy hermosa. Viene con toda su corte real. Y hoy saludamos a la soberana de estas fiestas, carnes solendas, Diana del Río. ¡De continuación! ¡Nuestro majestuoso! ¡Rei del Carnaval! ¡Venga, vamos arriba! ¡Venga, vamos arriba! ¡Ven a recibir! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos arriba! ¡Venga, vamos arriba! ¡Hermosa Diana del Río, nos saluda a través de Coaxa Digital! muy hermosa nuestra soberana de las fiestas con un vestido que la hace lucir espectacular y claro, tenemos en el siguiente carro alegórico al rey de la alegría a Pachitesco vamos a disfrutar de este carnaval Guazacualcos 2014 aquí al otro se puede mostrar la comparsa Pachitesco miren al rey de la alegría saludando a todo el público a toda la gente de Pachitesco a la gente de Pachitesco aventando dulces a todo el público y saludando a la prensa ¿qué te parece Francisco? mira, toda la comparsa del rey de la alegría saludando bueno, el rey de la alegría que no se guarda nada y que me acaba de pegar un zape con un dulce pero bueno, no importa esta es la mierda que se vive en el carnaval Guaxa 2014 bueno, aquí adelante se muestra el chico con el juego ahí jugando, bailando con el juego detrás vienen las chicas y bailando al ritmo de la música Mare do Fogo esta es la batucada de Mare do Fogo ya viste que el portugués lo tengo bien practicado si, ya lo que veo Francisco tú ensayaste antes de para estar listo 100% aquí en el carnaval Guaxa digital siempre ampliando horizontes portugués, inglés, francés, holandés bueno, de todo tenemos un poco de todo Mare do Fogo mira la chica de frente posando vea hacia la prensa mira que está posando para que nosotros le tomemos fotografías esa es la actitud esa es la actitud que estén dispuestos con nosotros mira los chicos de allá hincados saludando a la gente del público en las gradas y al público que se les vence se les vence oiga chicos y como ven este carnaval chicos como lo ven ustedes que están disfrutando de primera pues este desfile tan impresionante chicos la verdad vaya estoy disfrutando este desfile de lo máximo Francisco me estoy divirtiendo tengo en primera fila veo todo funcionó déjame decirte que cuando llegué tenía un montón de frío porque la verdad la temperatura descendió bastante pero con este fuego de Mare do Fogo todo se me olvida todo se me va hay que disfrutar de esta fiesta de este carnaval ¿cuál es el ritmo de 2014? aquí el ritmo y la música se hace olvidar de todo traigas frío ya no lo sientes el ritmo de la música bueno aquí presenta la siguiente la siguiente es lo que es Brox del Diff también tiene su propia comparsa y ahora Cacho ahora Cacho ¿por qué le dicen Brox? pero vestidos todos de Mario Brox no ok sí muy obvio sí saltando mira Mario Brox renovado o no Denis ¿qué te parece? oye pues al ritmo de vivir mi vida de Marc Anthony los muchachos del Diff de Coatzacoalcos con trajes de Mario Brox pues aquí van a hacer su número musical y bueno pues con toda la actitud contagiándonos de la alegría aquí en este carnaval Coatzacoalcos 2014 vamos a ver esta pieza musical vamos a ver esta coreografía que nos han preparado los chicos del Diff Coatzacoalcos los Mario Brox del Diff mira para entrar en su propia danza aquí el estilo Mario Brox y danza no suena con pequeñez vino el hongo vino Luigi vinieron todos vinieron todos y es un carnaval familiar los pequeñines también bailando porque porque de esto se trata el carnaval que se venga la familia a divertir si van a tomar todo con medida porque el carnaval es familiar para todos los pequeñines para la madre los niños los hijos el carnaval Coatzacoalcos 2014 viviéndose verdaderamente como lo que es una fiesta de la alegría amigos buenos pero estén disfrutando de esta de esta transmisión que estamos haciendo del carnaval 2014 de Coatzacoalcos ustedes digan por favor hagan sus comentarios de que les parece el carnaval Denise que tal como ves el carnaval todos los vecinos de Mario Brox aquí un carnaval verdaderamente de pequeñines un carnaval familiar tenemos aquí los chiquilines bailando en frente de nosotros así es Francisco fíjate que en otros años pues no habíamos visto tantos Mario Brox en estos carnavales que se realizan en Coatzacoalcos como tú bien lo dices carnavales 100% familiares aquí familias enteras se han congregado para disfrutar de este primer desfile en este carnaval Coatzacoalcos 2014 y vamos ahora a ritmo de limbo de Dari Yanqui los chicos del DIF de Coatzacoalcos nos van a ofrecer otra linda coreografía sin duda alguna hasta los niños participan en este festival de verdad solo observen miren que alegría trae el DIF que alegría trae festejando aquí en frente de mira está reuniendo ganeciéndose algo ¿eh Frank? ¿qué te parece? ah bueno la porra así es la porra hacia el presidente y ahora recibimos en este carnaval se hacen presentes las promotoras con su comparsa a la banda de marcha héroes de la reforma bueno aquí está la comparsa de Lina Pan mira la gente de la mayor edad bailando caminando se aventaron toda la marcha del carnaval que de mayor edad solo tienen la cara porque la verdad vienen bailando con todo el ritmo y pues lo que envejece es el cuerpo el corazón sigue joven y ellos lo demuestran algunos vienen hasta bailando más que los propios niños así es qué felicidad muestran ellos en verdad qué ánimo y qué respete que tenerles imperio de laamas imperio de la noche viene llegando la batucada imperio de oro le digo que vengo practicando mi portugués porque sabía que hoy lo iba a ocupar y bueno los chicos vienen con todo el ambiente tirando la casa por la ventana como ya viene siendo costumbre en todos los carnavales y se viene aproximando la batucada Imperio Darúa creo que hoy no voy a llegar a casa creo que hoy me voy a quedar aquí me voy a amanecer porque vaya edecanes que están trayendo vaya edecanes no, hoy no me esperen, hoy no llego hoy me quedo aquí en el Carnaval Coaxa 2014 por favor Frank no digas eso como que te vas a quedar hay que disfrutar pero también con medidas todo con medidas por supuesto mira enfrente las bailarías están aquí mostrándose la prensa sus bailes la batucada ni se diga que ritmo traen sabes que me late que la edecan de azul no era edecan sino edecano pero déjala ella es edecana por favor bueno bueno en el Carnaval se vale todo en el Carnaval se vale todo oye chicos pues fíjense que una de las cosas que hemos estado observando en este Carnaval es precisamente que uno de los temas más sonados o de los temas más sonados es el de Salcedo Omar Anthony con Vivir mi vida en ese momento está pasando el carro alegórico de la Universidad de Sotavento con su reina chicas muy guapas que están pues echándose un bailecito con Limbo de Daddy Yankee que es otro de los temas más sonados más escuchados en este Carnaval Guachacualco 2014 sin duda alguna Denise en verdad ciertamente oye Ana y bueno te platico como has visto a los chavos aquí los chavos guapos todavía no hemos visto muy buen material o todavía tú crees que nos falta ver algo echarnos un taquito de ojo bueno yo creo que todavía nos falta un poco Denise echarnos un taquito de ojo pero los chavos no han estado nada mal para gusto de cada quien sin duda alguna proteja sigue más sigo esperando lo demás bueno pero es que tú como has visto a las chicas acá del Carnaval yo no sé ustedes pero ustedes les van a pedir les van a venir pegando en casa no no es cierto puro cotorreo a esto se viene al Carnaval a divertirse ¿por qué no? a echarse un taco de ojo claro que sí es una vez al año además por ver ver no es pecado la vista es libre ¿no? así es la vista puede ver lo que guste amplio es muy amplia la vista uno está viendo para enfrente ya son las que se ponen enfrente uno es el menos culpable Frank es que hay que ser profesional nosotros estamos aquí trabajando no nada más nos estamos echando un taco de ojo claro bueno eso como dices tú pues ni modo ni modo que nos quitemos los ojos ¿verdad? pero bueno también les invitamos a toda la gente no nada más de Coatzacoalcos sino de la región de otros estados de la República Mexicana que si quieren echar una vueltecita al puerto de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz pues que se vengan acá a esta gran fiesta que termina el día primero de abril así es ya está nada más queda el día de mañana domingo ¿no? que ya siga el paseo igual el lunes para concluir venganse 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 porque la miente del ganadón está buenísimo venganse venganse para acá todos bueno que viene la comparsa Francisco de Intesco Intesco que nos tenía acostumbrados a venir siempre con muchísimos muchísimos alumnos ahora veo que vienen con muy pocos a diferencia del año pasado que vinieron con bastante una gran comparsa y ahorita veo algo mínimo la verdad bueno el objetivo era romper el récord ya ahorita ya se relajaron un poco vinieron vinieron considerablemente menos pero no importa lo importante es estar aquí en el Carnaval Coaxa 2014 me estoy quedando afónico no me importa es el Carnaval Coaxa 2014 ya me vale gorro todo y sobre todo las escuelas están participando están participando y con una gran energía y emoción que están aquí ay así es es un gran ánimo el ánimo también de las familias que vienen aquí a participar que vienen a bailar que vienen a gritar que vienen a sacar toda la mala energía del día o de la semana vienen aquí a divertirse a sacar el estrés y bueno como habíamos visto bueno tenemos aquí a Alitesco a Duraspénez alcanzamos a ver lo que es su su número musical hoy se ven pues muy muy destapaditos los chicos de Alitesco ¿cómo ves Ana? la verdad de que ánimo vaya vienen con todo con todo vienen este carnaval Francisco y Tesco vienen llegando aquí a mi mano derecha los Tlatuanis todos los Tlatuanis por favor son Quetzalcóatl perdón pero bueno eso es el cotorreo aquí es estar haciendo relajo divertirnos con todo lo que está pasando aquí estamos viviendo aquí equivocarse es válido así es sin duda alguna escucha la música me quedo apórica también ¿qué pasó Ana? ¿qué pasó? ¿qué pasó? se te fue el gallo muy feo Ana se me fue el gallo así bien feo pero bueno no importa me estoy divirtiendo y se vale de todo se vale de todo siempre cuidándonos todo con medida chicas miren este saco de ojo los cheques del Itesco bailando y mostrando tu cuerpo al ritmo del baile ¿qué te parecen a chicas? muy bonito muy bonito traje vestidas de jaguar muy original la verdad es que nunca había visto en el carnaval un uniforme de jaguar y bueno tirándose los mejores pasitos de todo su repertorio yo creo que le vamos a pedir que vuelvan a bailar porque nos equivocamos en la descripción pero bueno como dijo anteriormente aquí se vale de todo haz de equivocarse cotorreo sin duda alguna disfruten del baile miren miren suelo 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 abajo 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 arriba arriba el aplauso para que sea el gol mira la chica de toda una leopardo de ni creo no me parece oye se ve padrísimo con ese traje tan ajustado que pues resalta a sus formas y bueno aquí tenemos a la serpiente a Quetzalcóatl que también trae el ITESCO es impresionante ver esta formación tan grande que hicieron los chicos la verdad un gran esfuerzo de parte de los chicos de el ITESCO encabezados por el ingeniero Ricardo Orozco Alor quien es el director de esta institución educativa que le mandamos un saludo a través de las cámaras de Quetzalcóatl de Quetzalcóatl seguimos disfrutando de este carnaval Quetzalcóatl 2014 seguimos Ana Karina pues si Denise sin duda alguna vaya que mira como se mueve la serpiente de Quetzalcóatl nosotros que andábamos blasfemando ya de ITESCO y ellos tirando la casa por la ventana con este Quetzalcóatl gigantesco creo que esta Quetzalcóatl rebasa a las boas a las serpientes más grandes del mundo o no Francisco miren nomás los movimientos de Quetzalcóatl y bueno aquí siguen llegando jóvenes universitarios futuros ingenieros el futuro de Quetzalcóatl futuros ingenieros y futuros maestros claro que sí del ITESCO y corazón ITESCO bueno y viene llegando aquí este joven con este afro manejando el el sonido digital que bueno que joven tan feo pero bueno por favor no critiques déjalo pobre por favor déjate uno guapo uno guapo claro y para todas las bellas damas claro que sí ya les tocaba ya les toca su taco de ojo ahí vienen los chicos miren la niña bailando a todo ritmo disfrutando la música no solamente son los jóvenes también son los niños y las niñas participan en este carnaval Denise como ves un taco de ojo también para las mujeres pues mira estaba yo viendo a las chiquitas que se mueven súper espectacular estas chiquitas que vienen desde la venta Tabasco a esta gran comparsa que se trasladó desde el bello estado de Tabasco donde Tabasco pues claro es un edén y aquí nos están presentando su número tan hermoso tan lindo les mandamos un saludo a toda gente de Tabasco y gracias por venir y también disfrutar de este carnaval y directamente del puerto de Veracruz las estrellas del barrio de la Huaca vean con esta bella jedecanes claro que sí a ritmo de salsa y de batucada y ahí vemos cómo vienen llegando los jóvenes a ritmo de la batucada con estos bellos y elegantes trajes color café kaki así es con su fotografía para que los señores del jurado deliberen y tomen vienen con smoking Frank es smoking los smoking vienen bailando bueno yo lo conocía como traje pero bueno un poco de cultura no me viene mal sí verdad claro aquí el barrio viene con todo yo no había escuchado el barrio de la Huaca y tú bueno es que la Pancho Villa le dicen trajes para hacer una corrección ok ok te comprendo comprendo mira Frank la siguiente comparsa mira también vienen las bailarinas bueno la verdad estoy dudando si es bailarina o bailarín pero bueno recuerda este carnaval todo se vale vengan hasta el carnaval cuaxa 2014 en donde todo se vale lo que aquí sucede en el carnaval aquí se queda mira ella sé que es alcohol bailando al ritmo de su bailando al ritmo de su bazucada disfruten a todos los cibernautas que nos ven y escuchen miren nomás lo que se están perdiendo chequense nomás como no te voy a querer como no me va a gustar este trabajo si tengo aquí el hogar VIP para poder ver estas bellísimas jadecanes en primera línea en primerísima línea vaya Frank hoy tienes un gran deleite de ojo en verdad que deleite has tenido el día de hoy bueno pero tú no te quedas corta también ha venido bastante chavo musculoso mira yo aquí no vengo a ver yo vengo a trabajar es lo que hago ah bueno me hace quedar mal no es cierto amigo no es cierto aquí también tanto Frank como yo estamos aquí disfrutando viendo todo lo que está prácticamente pasando aquí enfrente de nosotros disfrutando de la pista nada más lugar ¿qué te parece en estas compartas aquí en el carnaval? oye pues muy padre padrísimo ver a tanta gente divirtiéndose en las compartas en los carros alegóricos en las batucadas aquí estamos viendo bueno este esta coreografía de estos chicos de Veracruz que vienen a deleitarnos que vienen a contagiarnos con su alegría desde el puerto de Veracruz bueno todavía están a tiempo gente cibernautas de Cuatro en el puerto de Veracruz si todavía no se deciden pues yo creo que los invitamos a que vengan al carnaval a divertirse un ratito a sacar el estrés a sacarse de la rutina diaria yo creo que es importante que vengan a divertirse y que vean que es una diversión sana y bonita aquí en el carnaval Cochacualcos dos mil catorce pues no se te has dado cuenta Ana Frank no se te han dado cuenta de que uno de los temas más sonados en este carnaval precisamente es Vivir mi vida de Mark Anthony el saltero que esperemos que en el Festival Internacional de la Salta pues ojalá toque tierras porteñas y nos deleite con todas sus canciones bueno ha sido un éxito esta canción y se ha escuchado ahora en estos chavos que están tocando en esta comparsa aquí en el carnaval de la luz que en el barco de la madera se consiguieron en segundo lugar en comparsa ellos son son salsa maldito bueno yo los veo como que ya se cansaron como que ya le he hecho el que se acompañe y quiero escuchar un grito de las jorgaras ya quieren ver a los modelos no importa van a ver la ranchera pero en su casa hoy van a comer frijoles mira que hombre denis que hombre hay oye si hay tacos de ojo pues vénganse chicas al carnaval para que disfruten en vivo y a todo color de este taco de ojo aquí en el carnaval disfruten pero en vivo a continuación las modelos de carro los caballeros de la salsa y viene llegando la comparsa los caballeros de la salsa acompañado por supuesto de bellísimas de canes ¡ay, me doy una paracora! ¡Uno! ¡ya! ¡oh! El Ayuntamiento de Coaxacuancos Veracruz la compensa caballero Oye, Fran, ¿ya viste? El propio ayuntamiento de Costa Cualco sacó su propia comparsa y de salsa, ¿eh? Y no se andan con pequeñeces, ¿eh? ¿Ya viste la cantidad de gente que traen? Impresionante. Así es, Fran, muy impresionante. Qué alegría traen, ¿eh? Tienen al máximo. Yo calculo que más de 100 personas son, ¿eh? Bailando todas a ritmo de la salsa. ¿Qué opinas, Elín? Oye, con mucho ánimo, los caballeros de la salsa del ayuntamiento de Costa Cualco nos dan una lección, precisamente, de salsa. Oye, pues, qué padrísimo, todos vestidos de verde, elegantes, alegres, con todo el ánimo del mundo. Ahí vemos unas chicas muy guapas, unos chavos muy, muy de buen ver. Bueno, pues, por si quieren verlos allá en el ayuntamiento, vamos a ver esta coreografía que nos prepararon estos chicos, los caballeros de la salsa del ayuntamiento de Costa Cualco. ¡En continuación, la comparsa Zumba, ¡alciérdate! ¡Señoras y señores! ¡Todos son mujeres solteras que tienen su chapa! ¡Vamos a ser los hombres solteros de esta noche! Bueno, aquí se sienta adelante este carro alegórico, Vanessa Claudio, que ella es puertorriqueña, ¿no, Frank? Así es, puertorriqueña de 30 años, quien, por cierto, la gente no sabe, pero ella ganó un segundo lugar, Miss Centro Continental, en Las Bahamas, en el año 2006. Y ya veo por qué, ya veo por qué. Vaya, mira, qué artistas tenemos aquí en Costa Cualco, en verdad. No cabe duda que han tirado la casa por la ventana trayendo artistas como lo son la talla de Vanessa Claudio, de Puerto Rico. Miren, es qué ambiente, los bailarines vienen con todo. Sí, así es. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a aprender muchísimos pasecitos de baile. Y aquí, bueno, estamos viendo que viene caminando y bailando este conductor de TV Azteca, Raúl Osorio, que prácticamente ya es originario de Coatzacoalcos, porque además, déjame decirte, que él fue rey de la alegría en carnavales pasados, y pues obviamente, prácticamente, es hijo predilecto de Coatzacoalcos. Sin duda, así es, la verdad, Raúl Osorio ya es de aquí de Coatzacoalcos, ya. Y aquí viene caminando, saludando a la gente, saludando al palco con una gran alegría. Así es, en este momento, saluda al ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol, alcalde de esta ciudad. Le agradece al alcalde, pues, que lo haya invitado a este carnaval. Ahí está muy, muy contento, posando, toda la presa presente. Ahí está, corriendo, saludando a la gente, interactuando con todos Raúl Osorio Rulo. Y este es el dip de una chitán, de disfraces de los vengadores. Sí, unos vengadores, yo pienso región 4, no sé cómo lo veas tú. Bueno, pero bueno. Pero no se vale en este carnaval de la alegría. Lo que importa es que se viciaron por este carnaval. Mira, Denise, qué deleite, de artista Iván Sánchez, el español. Oye, pues, sin duda alguna, deleite tanto para nosotras, las damas, como para los caballeros, mira. Sí, mira, vaya, qué ánimo traigo a Sánchez. Se va a saludar a la gente. Mira, la prensa lo rodea, ¿eh? Pues, cómo no, no todos los días se ve a Iván Sánchez aquí en el malecón de Coatzacoalcos, ¿verdad? Mira, acosado sobre todo por las damas, va a saludar también al alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Nociñol. Le agradece, pues, que también lo haya invitado a este carnaval. Por ahí, bueno, pues, ya quieren los compañeros de la prensa platicar con él, pero él no se va, le sale corriendo. Y bueno, mientras todas nos echamos un taco de ojo. Qué hombre, está más guapo, Denise. La verdad, Tim, la verdad. Lo logramos, lo logramos, Ana. Sí, ¿verdad? Ya lo... ¿Qué opinas? Mira, los chicos de aquí bailando de sal, Iván Sánchez, te lo dan al gobernador. ¿Qué opinas? Negocios de restaurantes lugareños también haciéndose presente con sus respectivas comparsas. Donde se come sabrosa, ahí en la Picadita Jarocha, ¿cómo no? Es correcto, la Picadita Jarocha, claro que sí, haciéndose presente en este carnaval, Coatzacoalcos 2014. Algo que ya se ha vuelto tradición en Coatzacoalcos, claro que sí, la comparsa de obras públicas. Siempre fomentando la limpieza pública, la ecología y la guarda del medio ambiente. El secretario Armando Ramos, Marta, lo dice, bailando con su canción de limpieza pública. Oye, pues yo le preguntaría a Frank, que no sé, por aquí anda, que si... Oye Frank, yo te pregunto, ¿serán así todas las empleadas de obras públicas de Coatzacoalcos? Claro que sí, claro que sí, todas ellas son de obras públicas. Oye, pues yo creo que todos los dejan de estar llenos de esa dependencia. Y bueno, otro deleite que tenemos, Denise. Otro deleite que tenemos con obras públicas. Pues ni modo, a seguirnos leitando, nos tenemos que sacrificar, Anita, nos tenemos que sacrificar. Así es, y claro, aquí los chicos de obras públicas que van a hacer su coreografía, como siempre, muy animados, como cada carnaval. Y pues claro, miren aquí, echando la bulla aquí en este carnaval. Y también, pues, la tradicional abejita en la grúa del carnaval, en la grúa de obras públicas aquí en el carnaval. Es tradicional, tradicional esta abejita, que siempre, pues anda ahí bailando. Ahorita están al ritmo del coco. Esta abejita no la han bajado desde el año pasado, ¿eh? No, pobrecita, ¿eh? Pero se ve muy contenta esa abejita, muy contenta. Exacto, a ritmo del coco, ¿no? Esa abejita anda paseando en este primer desfile del carnaval Cochacualco 2014. Está jugando con el alcalde, Joaquín Caballero. Todos, todos de muy buen humor, todos sacando, sacando el estrés. ¿O cómo va, Sana? Bueno, Frank, solo espero que la abeja no vaya a vomitar. No, pues imagínate, a Joaquín Caballero le va a briciar. No, 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 claro que no. La abejita ya está acostumbrada, ya todos los años subiéndose a esa grúa. Ya es una tradición. Mientras debemos acercarse a la comparsa de Movistar. Conectados somos más, claro que sí. No, pues aquí estamos viendo la comparsa de Movistar. Todos los chavos, todos disfrazados de verde. Todos echando el mejor ánimo. Pues a disfrutar del carnaval, ¿cómo no? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Bueno, aquí está la comparsa de Icat Bear, aquí de Costa Cualcos. Ahí viene, señoras. Pero que tina, no viene nadie, pero no guiñanitas. Viene bailando, ve con sus cascos de trabajadores. Ahí vienen con sus... Se puede el trabajo, aún así vienen a divertirse y a caminar. Así es la comparsa de Icat Bear. Bueno, no traen una muy específica coreografía, pero pues se vienen divirtiendo también. Bien, cabe destacar, Ana, que son aproximadamente 5 kilómetros o un poquito más que camina, que desfila la gente, que baila, que disfruta todo este esfuerzo que hacen. Y son 3 días que lo hacen, 3 días de paseos, 3 días de desfiles, que tienen que caminar más de 5 kilómetros para divertirse y para divertir a la gente. No, pues que aguante, la verdad, que aguante. Yo no aguantaría caminar tanto, en verdad. Caminar, bailar, brincar y hacer de todo con todo el entusiasmo. Obviamente, todas estas personas que participan en los carnavales, pues se preparan meses antes, hacen sus ensayos, invierten tiempo, invierten dinero, invierten todo para que finalmente la gente se divierta en los días de los desfiles. Pero también vienen la comparsa de las familias, tienen similares, vienen los simis. Órale, los doctores simis en todas sus formas, inclusive uno que vemos, dos que vemos con playeras de la selección mexicana, aprovechando que pronto va a ser el Mundial Brasil 2014, viene un jarocho, viene pues el tradicional Dr. Simi, viene en diferentes formas, ¿no? Muy divertido, sobre todo cuando bailan. Oye, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Que estas edecanes en vez de edecanes son verdaderas atletas, porque caminar 5 kilómetros en zapatillas, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Yo ahorita estoy con tenis, porque si traigo zapatillas no lo aguantaría estar aquí, ¿eh? La verdad, te estoy honesta, Frank. No, la verdad, sí, un verdadero acto casi heroico, hay que darle una medalla a todas estas chavas por chutarse todo ese recorrido, ¿eh? Impresionante, y no solo que no vienen caminando, sino que también vienen danzando. Este es el ambiente que se vive en el Carnaval Coaxa 2014. Señoras y señores, pero más señores que señoras, se viene acercando aquí a la cámara de Coaxa Digital, la bella actriz mexicana Ingrid Mars. Bellísima actriz de 34 años. Que quizás la recuerden, porque actúa en la telenovela ¡Qué pobres tan ricos! Ingrid Mars, que para la verdad tener 34 años, luce muy, pero muy bien. Adiós, Ingrid, Ingrid me vio y me dijo adiós. Puedo morir ya en paz, Ingrid me vio y me dijo adiós. Bueno, Frank, no es para tanto, dijo adiós a toda la prensa, no solo a ti, Frank. No, 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 a mí, a mí me dijo adiós, yo le dije, Ingrid, acá estoy yo, no me ignores, y me dijo adiós. Y las chicas de Indio también, diciéndonos adiós, claro que sí. Amigo Joaquín Cabellero, amigo de Jorge Otorio. No sé por qué tengo el presentimiento de que hoy no voy a llegar a dormir a casa, pero ya no me importa, ya no me importa nada. Yo me quedo aquí en el Carnaval Coaxa 2014 y invitarles a todos ustedes que se vengan acá al Carnaval Coaxa 2014. El ambiente es sensacional y un ambiente completamente familia. ¡Eso es su carna teológico! Bueno, aquí la compartas, Frank, mira, otro deleite para ti, por favor. Y bueno, se ven acercando la chica Sol, aquí hasta este punto privilegiado que tenemos nosotros como prensa. ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! Vengan hasta el Carnaval de Coaxa Coalcos 2014. Un fantástico ambiente. Pero bueno, no solo chicas, no solo hay para los chicos, también hay para las chicas. Mira nomás, Ana, mira nomás. ¡Vaya, Denise, mira qué deleite tenemos ahora sí! Oye, pues ahora sí para ambos, ¿verdad? Porque hay ahí chicos, pues de buen ver, y chicas también muy bonitas, muy guapas. Mira qué cuerpos, guapas. No, qué envidia, mala. Yo quisiera tener un abdomen así, desmarcado como la chica esta. Pero mira, bueno, no hay que dejar de lado ver esos chicos tan bien guapos, ¿verdad? Bueno, y vayan, qué guapos, qué guapos. No decimos más porque nos pueden pegar en casa. Bueno, otra comparsa aquí de... Este carro alegórico. De lo que son las portuanas, bueno, creo que me parece que es collage, sin duda alguna. Así es, al parecer este es el carro alegórico de collage. Y bueno, pues ahí están con sus reinas, con sus vestidos tamizcosos. Y aquí ponemos a la comunidad LKTV. Así es. Con sus reinas, ¿bien? Con sus reinas, ¿bien? Saludos, vaya, mira, qué carnaval es el día de hoy. Están más mixtos. Y van saludando a las reinas. Esa es la cuarta marcha de orgullo. Así es, que están promocionando para el próximo 17 de mayo en el malecón costero de Coatzacoalcos a las 5 de la tarde. Esto es lucha contra la homofobia. Y bueno, pues participando en su primer carro alegórico, la comunidad tésbico gay. Y bueno... Otro carro alegórico que se presenta aquí frente a nuestros ojos, Anita. Con unas chicas muy guapas bailando. No sé cómo se llama esa canción, a ver si nuestros cibernautas nos dicen. La verdad no desconozco. Pero al estilo griego. Aquí están chicas de Grupo Roma. Sin duda alguna, Denise, en este carnaval hemos visto disfraces, vestimentas de todo tipo, desde Quetzalcón hasta los egipcios. Así es, hemos visto de todo. Hemos visto a los Marius Bros, hemos visto a los pitufos, hemos visto a algún robot, los vengadores. Bueno, hemos visto ahora a los egipcios, a los griegos. Bueno, la verdad que se han lucido. Y que si ustedes lo quieren ver en vivo y a todo color, por favor, échense una vueltecita mañana. Es el segundo paseo. El domingo a partir de las seis de la tarde, aquí en el malecón costero, venga con la familia a disfrutar de este carnaval, a disfrutar de su familia y de convivir. Porque la convivencia es sana y esta convivencia es muy familiar. En este carro alegórico de esta casa de empeños, que además tiene una agencia de modelos, bueno, nuestra casa de empeños propiamente. Ellos promocionan también a estos modelos que al estilo Toy Story, muy sensuales. Sí, sin duda alguna, Daniel. Bailando a ritmo de merengue. Pero también esta, lo que es la casa de préstamos, trae su propio también equipo de chuchayos que bailan. Así es, bueno, y ahorita otra vez con Daddy Yankee, entre Daddy Yankee y el merengue de oro sólido. Bueno, hacen un merengue de música, pero la verdad no se vale en este carnaval. Gracias. 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 Gracias.